bienvenidos al póster sobre el ajuste de un proceso de precipitación de proteínas para la purificación de ficocianinas las picobili proteínas son un grupo de proteínas solubles en agua con un cromóforo asociado responsable de la captación de la luz en las cianobacterias están formadas por apoproteínas alfa y beta que son polipéptidos y que están presentes como monómeros trímeros y exámeros unidas a fico bilinas las cuales son parecidas a las líneas que hay en nuestro cuerpo y según esto formarán cada uno de los tipos de fico y proteínas estas proteínas son constituyentes de los fico y lisomas presentes en las algas verde azules y han sido asociadas a propiedades antioxidantes inmunomoduladoras y citoprotectoras la ficocianina podría constituir una promisoria alternativa terapéutica en el tratamiento de diferentes enfermedades humanas las picobili somas están compuestos por dos dominios estructurales gracias a esta composición es posible la transferencia de energía luminosa absorbida por las mil y proteínas que es transportada al centro de la membrana fotosintética el presente proyecto se orienta principalmente al proceso de precipitación de proteínas para la purificación de ficocianinas usando sulfato de amonio a diferentes concentraciones ya que el primer paso de purificación suele ser este pues ayuda a superar los distintos tipos de fico y proteínas e incluso eliminar impurezas se usó la cepa oscilatoria cp para extraer las picobili proteínas y después se prosiguió a la precipitación agregando las cantidades necesarias de sulfato de amonio para lograr saturarlas al 30 60 y 90 por ciento ahora miremos la metodología se preparó el medio de cultivo bg 11 en frascos de vidrio de 500 mililitros se sembró la cianobacteria y se dejó crecer durante ocho días con una inyección diaria de co2 a cada hora durante 30 segundos y para la extracción primero se preparó la biomasa a partir del cultivo en bioreactores los cuales se filtró 50 mililitros en cada filtro watman gpc y se llevaron al horno por 24 horas a 60 grados celsius al día siguiente se sacaron y se colocaron en desecador por 10 minutos para el proceso de extracción se enumeró 33 tubos ependorf algunos de 50 y otros de 15 mililitros a cada tubo se le agregó un filtro este se trituró se añadió un centímetro de perlas de vidrio la cantidad indicada y condiciones de ph y molaridad del buffer según el diseño placa forma para cada experimento luego se llevó a refrigeración por 24 horas y pasadas estas se llevó a centrifugación para la cuantificación de la producción de fico y proteínas el sobrenadante que es de color azul se colectó y midió en un espectro fotómetro a 620 652 562 y 280 nanómetros el cálculo de la concentración y pureza de ficocianinas se realizó empleando las ecuaciones específicas ahora para la evaluación de la concentración de sulfato de amonio con los extractos obtenidos se saturó primero al 30 por ciento usando 100 mililitros de sobrenadante fico y proteínas con sulfato de amonio 16.4 gramos y se llevó a la plancha de agitación por dos horas a 25 grados celsius esto se repitió pero con cantidades distintas de sulfato de amonio ya que entre más alta es la saturación se necesita de más cantidades se calcularon con una calculadora en internet específica para esto después de este tiempo se guardó en tubos y llevó a congelamiento hasta el día siguiente a continuación se centrifugó se pasó el sobrenadante en un biker y el precipitado se leyó en un espectro fotómetro ahora vamos a los resultados en la figura 1 puede verse los sobrenadantes con fico y proteínas obtenidos en la extracción con el diseño placa es forman es un color azul bastante representativo de estos metabolitos secundarios en la figura 2 observamos los extractos resultantes después de cada saturación todos tienen colores fuertes de verdes a verde azulados sin embargo al analizar cualitativamente el color más característico de las picocianinas es el obtenido con la saturación al 60 por ciento y al observar la gráfica 2a se evidencia como realmente se encontraron mejores purezas con la saturación al 60 por ciento y en la gráfica 2b podemos notar como al realizar la purificación aumenta efectivamente los niveles de todas las fico y proteínas como conclusiones tenemos que se realizó un proceso de purificación de bajo costo y muy fácil de implementar y que el mejor porcentaje de saturación de las precipitaciones con sulfato de amonio para purificar las fico y proteínas es de 60 por ciento muchas gracias